Buenas noches y bienvenidos a Noticias 8. El próximo lunes Castilla y León y el País Vasco comenzarán a negociar para actualizar su convenio de colaboración. Treviño reclama que la euskera pase a ser una asignatura. ¿Por qué? Porque estamos en el País Vasco. Por proximidad es mucho más lógico que vayan a un hospital en Vitoria. Yo creo que está la gente dividida, que hay gente que tiramos más para Vitoria y hay otra gente que tiran más para Burgos. También en Noticias 8 el colapso en la atención primaria está afectando a las urgencias de los hospitales de Burgos y Miranda. Son pacientes desatendidos que acuden a este servicio como última opción. Si ya hay lista de espera cada vez más en atención primaria, el paciente lógicamente busca una solución a su patología y va allí donde tiene las puertas abiertas sin cita previa. Hoy ha comenzado en Burgos el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio con más de mil inscritos. En las mesas de debate se está tratando el impacto de la COVID-19 en las patologías oculares. Y hoy se ha celebrado en Burgos el Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Un desfile de unidades del Ejército en la Avenida de la Paz ha sido el acto central. En deportes, el Burgos logró ayer su primera victoria de la temporada lejos del plantío. Venció por 1-3 al Real Oviedo en el Carlos Cartier. El bilbaíno Guillermo Fernández reivindicó anotando un doblete y en el tramo final, Claudio Medina redondeó el triunfo para la alegría de los burgalesistas. Yo creo que el Burgos ha hecho un partido muy bueno, muy serio. Hoy sí, que no hemos sabido a qué hemos jugado. Avanzamos el tiempo. Mañana amaneceremos con heladas y escarchas. Tendremos sol durante todo el día y ascenso ligero de temperaturas diurnas. Ascenso que será más apreciable el domingo. Arrancamos. Desde 2005, Castilla y León ha firmado casi un centenar de convenios con los gobiernos de comunidades autónomas limítrofes para mejorar la prestación de servicios públicos de los vecinos que viven en esas zonas. El último convenio suscrito fue con Cantabria hace ya un año. Y el próximo lunes empieza a negociarse la ampliación del convenio firmado con el País Vasco que no entró en vigor hasta el año 2012. El enclave de Treviño tiene especial interés en su contenido. Leticia Gutiérrez. Gracias a ese convenio entre las comunidades de Castilla y León y el País Vasco, los habitantes de los dos municipios que conforman el enclave de Treviño pueden beneficiarse de varios servicios, especialmente en educación y sanidad. De esta forma, el hospital de referencia para ellos es el que tienen más cerca, el de Chagorritzu, en Victoria, para cirugías y especialidades. También hay una firma de convenio en educación para que los estudiantes, cuando acaben la educación primaria, puedan acceder con transporte gratuito a los centros de educación de Vitoria. Pero los vecinos de esta localidad, algunos de ellos, nos comentan que sería conveniente que Lusquera fuera impartido como asignatura. Actualmente solo se puede estudiar como actividad extrascolar. Me parecería bien que Lusquera fuese una asignatura. ¿Y por qué? Porque estamos en el País Vasco y ese es el lenguaje que se habla aquí. Aquí no hay Lusquera y aquí la vida se hace en Vitoria. Pues hay muy pocos alumnos aquí, que sepa yo por lo menos, que van a Miranda, casi todos están en Vitoria. Estoy empadronada aquí, los médicos voy a Vitoria, tenemos aquí el centro de salud, en educación mis hijos han estudiado aquí y luego tienen opción de ir a Miranda o a Vitoria, cada uno lo que decida. Las largas listas de espera en atención primaria están afectando al funcionamiento de las urgencias del hospital universitario. La espera está provocando que los pacientes desatendidos acudan a este servicio como última opción. Un servicio que arrastra un déficit de nueve médicos a los que en los próximos meses se sumarán otros cuatro. La situación en el hospital de Miranda es similar. Allí las urgencias están funcionando con cuatro profesionales menos de los recomendados. Es un problema, o sea, la llegada excesiva de pacientes que no son de urgencias o que no debieran de ser de urgencias. Y otro problema es el drenaje, es decir, la salida de esos pacientes. Nos encontramos muchas veces con problemas de pacientes que tienen que ingresar, se tardan mucho tiempo en tener disponibilidad de cama y eso sobrecarga, colapsa los servicios de urgencias. Y los pacientes con cartilla sanitaria en el centro de los cubos, en la capital, han vuelto a exigir que se cubran las bajas de un médico de familia y un pediatra. El primero está de baja desde julio y el pediatra tres semanas lleva ya. Estas ausencias provocan, según los pacientes, una sobrecarga de trabajo para el resto de profesionales. Llevamos un mes sin restricciones, salvo la obligación de llevar mascarilla en interiores. Han cambiado mucho las cosas, sobre todo para bares y comercios. Sus propietarios aseguran que ha supuesto un gran alivio para sus negocios. Amor, las restricciones han sido largas y llenas de dolor, pero hace un mes que podemos decir aquello de... Bares, qué lugares. Que sí, que no hay como el calor de la compañía en un bar, y esto es así. Somos de bares y nosotros los echábamos de menos. Lo necesitaba, yo creo que es una cosa que necesitábamos todos, la hostelería y la gente. Yo creo que con precaución se puede perfectamente entrar en un bar. Y ellos a nosotros también. Sí, muchos, muchos días. Ahora ya está más tranquila la cosa y la gente ya se acostumbra a ir poquito a poco entrando. Y bueno, es una tranquilidad económicamente. Pero esto no va solo del calor en los bares. Otro sitio de temperatura especial son taonas y panaderías. Y aquí también se vuelve casi a la normalidad. Lo ha habido algún despistado. ¡Ay, la mascarilla! Y le tenemos que decir algo, perdonen la mascarilla. Pero por lo general no hace falta... Más calor, el de las peluquerías. También aquí, mucho más tranquilos ahora. Pero sí que es verdad que el tema de que el aforo no se ha limitado nos ha dado bastante paz y tranquilidad. Vamos, que estamos felices. Ya se ve alegría, ya casi casi estamos como estábamos hace año y medio. Y ahora nadie quiere ni pensar en volver atrás. Y con esa normalidad vuelven los viajes del Club de los 60, aunque con muy pocos viajeros, solo 700 de los 12.000 que se esperaban. De los 13 destinos solo han salido 6, pero los que se han apuntado se van entusiasmados y contentos. Pendientes de estas pantallas con las maletas preparadas para no perderse el viaje, que por las restricciones tuvo que ser suspendido el año pasado. Ya estábamos deseando de salir del encierro. Ellos se van a Benidorm, pero el Club de los 60 tiene programados 5 viajes más por otros lugares de España. Después de dos años buscan cambiar de aires. Por descansar y estar relajado. Salir ya de la rutina de aquí. 8 días de vacaciones me vienen bien, no tengo que hacer comida, ni cenas, ni nada. Este grupo es de los pocos que viajará este otoño. Solo 700 personas de Castilla y León llenarán sus maletas para vivir esta experiencia que tanto les aporta. El número de los otros es atrás. El contacto con otras personas, el convivir con otras personas. Estos viajes también son un soplo de aire fresco para ellos. Se vuelve a abrir un poco el mercado, ya están cogiendo más confianza, cada vez llevamos a más gente mayor. De los 12.000 mayores que se esperaban, solo viajarán 700. La mayoría de usuarios de otros años todavía no se han apuntado a repetir. Actualizamos ahora datos sanitarios. Burgos notifica hoy 21 casos nuevos de COVID. La tasa de incidencia a 14 días es de 44 casos. Hay 5 personas ingresadas en planta, 3 en Holanda y 2 en Burgos. Y 5 se encuentran en la UCI. Cumplimos una semana sin fallecidos en hospitales. El presidente del Colegio de Médicos de Burgos confía en que si mantenemos la prudencia, no nos relajamos. Si conseguimos avanzar con la vacunación, es posible que no lleguemos a sufrir una nueva ola de contagios. No, porque afortunadamente la mayoría de la población estamos vacunados. Así que hay que hacer un llamamiento a aquellos residuos que quedan sin vacunar, pues se convenzcan de que es necesario que lo estemos todos. Les contamos ahora que los oftalmólogos están encontrando en sus consultas con pacientes que pasaron la COVID de forma sintomática, pero que ahora presentan alteraciones en la retina. Aunque la incidencia es baja, hay casos que se agravan con el tiempo. Aunque el ojo no es uno de los órganos que más sufre con la COVID-19, los oftalmólogos están estudiando su relación. Y es que algunos pacientes presentan alteraciones vasculares retinianas. Tienen una incidencia superior en trombosis venosas y con algunas pruebas especiales que tenemos nosotros, que podemos analizar mucho mejor toda la circulación retiniana, se ha visto que estadísticamente tienen una reducción de la circulación de la sangre en la parte central de la retina. En su mayoría son pacientes jóvenes de 40 años que pasaron la enfermedad de manera asintomática. Estamos viendo que incluso pacientes pasados unos meses que incluso han sido asintomáticos tienen manifestaciones a nivel ocular. Aunque la incidencia de estos casos es baja, el problema está en que los profesionales todavía no saben cómo va a evolucionar en el tiempo esta alteración. Realmente el paciente no nota una disminución de visión, pero que a la larga pueden producir algún problema en estos pacientes. Entonces estamos siguiendo a sus pacientes. Las secuelas en el sistema ocular es uno de los temas protagonistas del Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, que se está celebrando estos días en Burgos con más de 1.100 especialistas. No se conocerán hasta la semana que viene, pero el presidente de la Junta de Castilla y León ha adelantado hoy que los presupuestos del año que viene inciden en una política fiscal moderada con rebajas y beneficios dirigidos al mundo rural. Estas nuevas rebajas de impuestos y ventajas fiscales van a permitir, por un lado, a las empresas, por otro lado, a las familias, a los emprendedores, a los autónomos, a las mujeres y hombres que se dedican al campo, un ahorro importante en torno a los 12 millones de euros. Hoy hemos conocido que la salida de Ciudadanos del concejal Rorrique Vigil viene motivada por un presunto caso de prevaricación. Podría haber tenido trato de favor hacia un hostelero y el Ayuntamiento de Burgos esperará a ver los efectos de las lluvias sobre las seis goteras del aparcamiento de la Plaza de Santiago antes de actuar sobre ella. Esperar a que haya precipitaciones de importancia y analizar qué sucede. Si entra agua, por dónde entra, si es en todos estos puntos o no, si aparece uno nuevo o no. Y en virtud de eso, una vez que tengamos esa experiencia, empezar un proceso de análisis para llegar a un diagnóstico. Esta obra, el Ayuntamiento la ha hecho para resolver un problema y el Ayuntamiento no se va a ir de ahí hasta que el problema quede resuelto. El campo petrolífero de La Lora ha sido incluido, además en muy pocos días, en la lista de enclaves que la Junta va a proteger como bien de interés cultural y también en la lista roja de España Nostra. La buena noticia es que una empresa de Canadá se ha interesado por Ayoluengo para producir hidrógeno libre de emisiones. Decenas de reuniones después y tras muchas horas de trabajo intentando conservar el campo petrolífero de La Lora, España Nostra lo ha incluido en su lista roja solo unos días más tarde del anuncio de su declaración como bien de interés cultural. Muy preocupados porque, digamos, el letargo de la Administración central pues la verdad que nos está llevando a que haya que tomar ciertas decisiones que no se pueden tomar hasta que nos den el ok. Ellos, como es retirar parte de la chatarra o, vamos, empezar a desalojar. Su inclusión en la llamada lista roja del patrimonio supone para el alcalde de la localidad un aliciente más para luchar por su protección y convertirlo por fin en un reclamo turístico y educativo. Hay un recurso industrial durante más de 50 años y ahora debe ser un recurso turístico y pedagógico. Entendemos que cualquier estudiante debe entender la energía desde su origen. En este camino podría sumarse una empresa canadiense que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento interesada en conocer el campo de Ayoluongo y estudiar la opción de producir en él hidrógeno libre de emisiones. Estaría interesada en contarnos cómo produce el hidrógeno, que están entrando en campos de petróleo que han sido abandonados o que han llegado al final de su vida útil y creo que podría ser una oportunidad. Opción compatible con el plan cultural en el que el consistorio lleva ya dos años trabajando. Hoy se celebran Burgos, el Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, Gerardo de Mateo, nos lo cuenta. El jefe de Estado Mayor de Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, ha presidido el acto central de la celebración nacional del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que este año está celebrándose en Burgos durante toda esta semana. El desfile ha congregado a casi un millar de veteranos de diferentes agrupaciones que han estado acompañados además por una compañía de honores del Regimiento de Artillería Campaña Nº 11 con base en Castrillo del Val. Durante el acto también ha tenido lugar un izado y homenaje a la bandera y durante todas las semanas se están realizando además numerosos actos como conciertos, charlas o exposiciones. Una de las más notables es la exposición de la Ciudad Deportiva Militar sobre vehículos militares antiguos. También durante toda la jornada ha habido una reestructuración del tráfico y de los servicios de autobuses urbanos que poco a poco ya se están restableciendo. La nave central de la Catedra de Burgos acogió ayer un concierto de la Unidad de Música del Regimiento Nº 1 junto al Coro de Veteranos de las Fuerzas Armadas y los Orfeones de las Hermandades de Madrid y Burgos, Recital de Música Militar dentro de los actos del Día Nacional del Veterano. La Fundación del VIII Centenario de la Catedral entregó centras medallas a los presidentes nacional y provincial de dicha hermandad. Hereda San Pablo quiere lamerse las heridas de la durísima derrota encajada en Vilnius, en la Champions. Para ello viajan a la cancha de un rival situado en la zona baja de la clasificación y no estarán solos. Juan Abril. La Liga Endesa es el bálsamo en el que se quiere curar las heridas en Hereda San Pablo después de su clara derrota en la cancha del Ritas. Los de Zantabac vuelven a viajar, en este caso mucho más cerca, hasta Bilbao para medirse al sur de Bilbao Basquete, un conjunto que solo ha ganado un partido en todo lo que se lleva de temporada. El equipo burgalés que tendrá la baja de Mar García, que ya se ha confirmado que tiene que pasar por el quirófano, no estará solo ya que habrá 300 aficionados burgaleses en las gradas de Mirivilla. El apretado calendario baloncestístico permite tener rápidas oportunidades de olvidar derrotas. Con esa idea viaja Hereda San Pablo a Bilbao y lo hará sin Mar García, que pasará por quirófano para solucionar un problema cardíaco. Para Zantabac la buena noticia es que la dolencia del alero catalán no es grave. Para mí, noticia más importante es para Marc, para su vida adelante, no es una cosa seria, es una cosa que él va a poder vivir nuevamente. Y esto me agradece muchísimo. Después, ¿cuándo Marc va a recuperar? Pues yo espero antes que puede ser. Pero siempre primero no meter en ningún momento Marc y su salud, no salud de jugador. El próximo rival será el Surne Bilbao Basket. Los vizcaínos son un equipo que destaca por su enorme calidad exterior. El Bilbao tiene cinco manejadores de balón, cinco jugadores que pueden crear sus tiros propios o tiro para sus compañeros. Y como dices tú, estoy de acuerdo, desde ahí está llegando su fortaleza más fuerte, más grande. Después, otra cosa. Yo creo que es tercer equipo que tira más triples de toda ACB y quinto que mete más triples. El partido se jugará en Mirivilla el domingo a las cinco de la tarde. Y tres minutos condenaron al Mirandés ante el Girona. Los rojillos pelearon hasta el final. Y tres minutos condenaron al Mirandés ante el Girona. Los rojillos pelearon hasta el final, pero no pudieron dar la vuelta a la renta de dos goles que tenían los visitantes al descanso. El Girona comenzó ayer fuerte en Anduba con un gol anulado por fuera de juego a Nahuel Bustos y antes de la media hora dejaría el duelo encarrilado. En el 25, Alex Baena filtraba el balón para Samu Saiz y el madrileño asistía para que el propio Nahuel Bustos empujara a la red. Poco después, Santi Bueno cabeceaba un córner que Raúl Izoain atajaba dentro de su portería, según el juez de línea, lo que significaba el 0-2. El Mirandés no se rindió y en el 81 de partido, Rougier Bruguer recibía en la frontal y a la media vuelta alojaba el esférico lejos del alcance de Juan Carlos. Los rojillos llegaron a igualar, pero el Trencilla invalidó el gol por fuera de juego. Este fin de semana, el equipo de Lolo Escobar recibe a partir de las 2 de la tarde del domingo al líder, el Almería. Burgos hizo uno de sus mejores partidos de la temporada y ganó con solvencia en el Carlos Tartier. El equipo de Julián Calero dio ese paso delante que necesitaban y se llevó los puntos gracias a Guillermo y Claudio Medina. El Burgos abrió el marcador a la media hora de juego. Álvaro Rodríguez entraba y Guillermo empalmaba con el interior de primeras para poner el 0-1. El Oviedo. En nuestro territorio visto desde el satélite hoy vemos una clásica situación de vientos del nordeste. Nubosidad en el Cantábrico y también en el norte y nordeste de la provincia y cielos despejados por el sur. En la situación prevista para mañana vemos que se instalan las altas presiones, tiempo estable sobre toda la península ibérica. Con cielos despejados por la mañana, lo que favorecerá las heladas y luego aumento de nubes altas por la tarde en el oeste peninsular. El domingo se acercará un frente frío al oeste, pero este día va a entrar viento sur y van a subir las temperaturas de forma apreciable. Tendremos los cielos despejados por la mañana y luego por la tarde irán entrando nubes y lluvias como vemos en Galicia. Concretando para nuestra provincia para este sábado 23 de octubre. Como veíamos en el mapa, tiempo estable y eso quiere decir sol y cielos despejados. Aunque en Merindades, por la mañana, pueden aparecer nieblas que irán levantando rápidamente. También nieblas por el Valle del Ebro y luego día de sol y cielos despejados. Amanecer frío, pero luego máximas de 16-17 grados, ambiente suave a mediodía. También por el este, por la Gureva, tendremos los cielos despejados. Al amanecer, temperaturas bajas, escarchas heladas, mínimas entre 1-2 bajo cero. Luego sol, máximas de 16 grados en las horas centrales del día. Frío al amanecer, también por el centro y el oeste. Incluso pueden aparecer algunas nieblas por las cuencas bajas de la Ranzón y la Arlanza, que irán levantando rápidamente para dejar paso al sol. A mediodía, ambiente muy agradable, suave, con máximas de 15-17 grados. Y por el sur, cielos despejados, quizás alguna neblina en el Valle del Ebro. Amanecer frío, mínimas de 2-3 bajo cero, escarchas y heladas, y luego suave a mediodía, con máximas de 16-17 grados. También en la Sierra, heladas al amanecer, luego sol y ambiente suave a mediodía. En Burgos, mañana, amanecer frío, ojo, porque tendríamos escarchas y heladas, débiles, a primeras horas. Y luego un día de sol y ambiente suave a mediodía. El domingo van a subir las temperaturas al entrar viento sur. Y la próxima semana, aunque comenzará con nubosidad, será suave también. Y en estos días por la sierra ya se sienten los colores otoñales, adornados además con estas nubes que hemos tenido días atrás. Y bajo las acículas caídas de los pinos, salen ya las amanitas muscarias, una de las setas más llamativas. Música El excapitán de la selección española de rugby de raíces burgalesas ha presentado en Madrid Team, un libro que pretende ser una fuente de inspiración para aplicar a la vida real los valores del rugby, como el liderazgo o el trabajo en equipo. El ejemplar cuenta con la coautoría de Juan Tinoco, también exjugador y actual directivo de Recursos Humanos. Es un relato de ficción y en él venimos a explicar lo que consideramos que es importante del mundo del deporte, sobre todo el mundo del rugby, que son sus valores, sus códigos y tratamos temas de liderazgo, de motivación y sobre todo de construcción de equipos. Y cómo estos valores y todas estas situaciones que vivimos a través del rugby, cómo se pueden extrapolar a otros ámbitos de la vida, como puede ser el personal, el familiar o el profesional. Y ya nos marchamos este viernes 22 de octubre. Nos deja el segundo capítulo de la salida del equipo de gobierno de Julio Rodríguez Vigil. Lo que ayer parecía una decepción a las políticas de Ciudadanos, hoy se ha convertido en una denuncia de una técnico, por supuesto, trato de favor a un hostelero. Veremos cómo discurren los próximos días. Disfruten de fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. ¡Gracias!